La cabecea por el costado Serrano, la tira por el lateral para Carrera, viene el centro, entró a buscar por allí. El joven Grun no pudo hacerse de la pelota y el que sale es Boca, sale muy muy jugado Rafaela de ratos. Le queda Blandi, Blandi para Mouche, Mouche Valaria le pegó a Baja. ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, gol de Pablo Mouche! Rafaela va con el corazón en la mano, Rafaela va entregadito, Rafaela deja sus flancos. Esta vez pelotazo de Blandi para Mouche, no hay que dudar. Como Gwinde metegol le pegó a la pelota en esta cancha que parece de un metegol lujoso, la pelota picó entre la arena y el césped, le hizo zapito a Zara y se metió adentro. Mouche con acento francés y algo más, todo un rendimiento en goles, Pablo Mouche 31 minutos. Boca tiene uno, la crema nada. El manual de la contra perfecta, eh. Blandi reenganche, Mouche para definir manos de Manteca de Zara, gana Boca porque en una contra lo durmió. Y otra vez Nico Castro que va por el balón, va por el gol Rafael, el gol que no pudo conseguir Boca. Y en el centro, cabezazo, gol, Fontanini, gol, 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 de Atlético Rafaela Fontanini. Fontanini, cabezazo certero, solito, lo metió contra el poste izquierdo, quedó hecho un queso sosa. La leche de Fontanini, la crema grita. Rafael es un canto, Fontanini, 15 minutos. Ahora Boca tiene uno, pero la crema tiene otro. El combo incluye, número uno, arquero que no sale. El combo incluye, número dos, defensores que no marcan. Fontanini vio luz y entró. Jugar esa pelota, Gandin, Gandin la baja y se viene, sigue Gandin, tira cebrante, rebota en Roncaglia, mano, dice Maglio. ¡Uy, el tiro libre que tiene Rafaela! El tiro libre que tiene Rafaela, Falsioni, Refunfunia al costado. Van a defender todos, viene a defender Blandi. Va Araujo a Daria, miró a Daria y dice, ¿qué me miraba? Dice Falsioni, anda Daria a defender. Todo Boca defendiendo, 47, 30 de 49. Sacará el centro contra Daria Duttari. Varios a buscar, va por la victoria la crema que levanta a su gente por segunda vez en la noche. Mirá que solo va Bobaglio, mirá cómo está Fontanini. Mirá Esbrun con las ganas, va llegando también haciéndose el sota al área de Duttari. Va a venir el centro. Atención, pelota de Gandin, contra el área de Cabello Cariñano, pegó en la mano. Penal, 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 penal. Mano de Ruiz, penal. Penal para Rafaela, penal para Rafaela. Penal para Rafaela, penal para Rafaela. Mano clarita de Ruiz, cortó la jugada en lo que es el Monumental. Newell's canta porque puede quedar puntero. Repunfunia San Martín de San Juan. Se enoja San Lorenzo. Se preocupa Tigre. Penal para Rafaela. Quiero decir que la jugada la inició el Chipi Gandin, que fue el jugador del partido cuando Rafaela se dedicó a jugar y tiene él la pelota del partido. Un jugador casi infalible en estas jugadas. El Chipi Gandin, 48 minutos 30. Será el penal y se termina. Ahí está charlando con Maglio Caruso, el capitán de Boca. Ya está Caruso. Penal, Gandin frente a Sosa. Que veremos si puede dar una imagen mejor de la que dejó en el partido el Oriental Sebastián Sosa. Penal para Rafaela. Un gol que le puede, no digo asegurar la permanencia en primera, pero darle un empujón tremendo. A la crema, baten la crema en la tribuna, la prueban, se persigna el Oriental. La gente en la tribuna lo alienta, detrás de Sosa están todos los hinchas de Boca. Maglio y la orden, Gandin y el gol de su vida. Gandin, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético, Rafaela! ¡Gol de la crema! ¡Chipi, chipi, 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 gol! Gandin, le reventó el arco a Sosa. Que voló y no pudo llegar a la pelota. Estaban batiendo la crema. Le salió Chantilly. Le salió Preciosa. Le salió de grito monumental. De una ciudad con glamour. De una ciudad toda coqueta. Gandin la hace temblar. ¡Atlético, Rafaela! Gandin de esperar a los 49. Tiene dos. Boca uno. Gana Rafaela y está bien por la clase de Gandin. Va a terminar el partido. Se mueve para jugar el esférico en el costado. Fernández. Fernández la tira contra el área. La va buscando Araujo. Corre Araujo. Para Araujo por afuera. Se acomoda Araujo. Niú, el puntero del campeonato que pasa ahí, Matías. La pinta, Oscar. Corre, logra el tiro de esquina. El jugador de Boca. Lazo, termina Maglio. Le dice que ahí está el chalco. Lo va a hacer el propio Araujo. Tóner para Boca. La última jugada del partido. Quiere ir Sosa. Quiere en la mitad de la cancha. Pierde Boca. Dos a uno. Canta la gente de Boca. Más que la de Rafaela. Que está ganando el partido. Va a venir el córner. Maglio dice que es la última jugada. Tírenlo al córner. Bueno, termino el partido. Ya lo tendría que haber terminado. Le digo Maglio. Va a venir el centro. Atención. Vendrá el centro sobre el área. Viene el centro. La pelota va. La mitad de área. Cabezazo. Gol. Gol. Blondi. Gol. 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 De Boca. Gol. Golazo. Golazo de Blandi. Golazo de Blandi. Viro el córner. Dos cabezazos. Se tiró. Se tiró. Impresionante. De Chilena. Y la clavó en el ángulo. Nicolás Blandi. Boca vuelve a la punta. Blandi había errado un mano a mano increíble. Le habían atajado un penal. Y cuando expiraba el partido. Cuando Maglio ya debía haberlo terminado. Porque se jugaban 51 minutos casi. De 49 que había dado. La clavó. Arriba del arco. Para que tiemble. Boca en cada rincón del país. Para que vuelva a aliviarse Tigre. Para que se alivie un poco San Martín. Para que sonríe un cachito San Lorenzo. Para que Newell diga. Otra vez me vienen a joder estos bosteros. Blandi a los 51 minutos. Boca y Atlético Rafaela. En un final monumental. Tienen dos cada uno. Cuando estaba en zona de pecado. En zona de calvario. Apareció Blandi. La redención de Blandi. La latina de calvario. Gracias.